Muy buenas tardes para todos, en este momento vamos a dar inicio a la novena de la Virgen de Fátima, poniendo como intención y la vamos a hacer especialmente por la paz de Colombia, por la paz de todo el mundo, por la paz de estos momentos de nuestra querida Colombia y de todo el mundo entero, también vamos a hablar por cada una de sus intenciones que en estos momentos traen hasta este hermoso y esta hermosa novena, vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Día Segundo Ofrecimiento para todos los días Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con el que os he ofendido, y por los méritos infinitos de tu Santísimo Corazón e Intercesión Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores, Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en ternura, en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro Amantísimo Corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros a tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser, para mayor gloria de Dios, honra vuestra gracia y provecho de nuestras almas. Amén. Y así sea. Oración del día segundo Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, que vestida de nivea blancura, que apareciste a unos pastorcillos inocentes y sencillos, enseñándonos así cuanto debemos amar y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos misericordiosísimamente la gracia de saber, apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Te presentamos esta intención. Los invito a mencionar cada uno la intención por la cual están haciendo esta novena y luego la entregamos en las manos de nuestra Santísima Madre a través de estas tres Ave Marías. Entonces los invito pues a que pongamos la intención. ¡Gracias! 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 Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. O Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Os suplicamos, nos conceda que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a escuchar esta hermosa canción, en honor a Nuestra Señora de Fátima, llamada La Blanca Paloma. Cientos de cómics, donde quieras, cuando quieras. Todo está... ¡Gracias! 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 Por María Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde Y recuerden, nos vemos mañana a las 3.45 pm Para los que quieran volverla a ver En Youtube, ahora a las 4.45 pm Y los invito a las 7 de la noche Estamos haciendo el Rosario Ahora les colocaré el link para los que quieran Unirse a hacer nuestro Santo Rosario Por la paz de Colombia y de todo el mundo entero Muchísimas gracias, vuelvo y reitero Y una feliz tarde, Dios los bendiga a todos